¡Hola a todos! Con esta preciosa luz de atardecer, mirad qué bonito. Voy a enfocar aquí ahora. ¡Wow! Y mirad el agua también, qué bonita se ve. Sé que os enseño las vistas mucho, pero es que sé que os gusta tanto y que os relaja tanto, que muchas me lo habéis dicho, que pienso que en todos los vlogs tiene que salir un poquito de esta vista, porque es espectacular. Anyways, bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos un martes más a mi canal de YouTube. Comenzamos un vlog semanal en el que vais a estar conmigo varios días. Esta semana es Thanksgiving, que como os adelantaba ya anteriormente es un festivo súper importante aquí en Estados Unidos. Hoy es martes 26 de noviembre, es el cumple de mi esposo, de mi querido Pablo, que también sé que lo queréis mucho por aquí por el canal y que siempre queréis que salga un poquito más. A ver si hoy lo convencemos. Mañana miércoles es nuestro último día ya de trabajo, luego jueves y viernes es festivo y vamos a hacer una pequeñita escapada por aquí por Florida y os llevaré también conmigo en este vlog. Así que muchas cosas, la verdad. Hoy como os decía, es martes, son ya las 5 y media de la tarde y hemos terminado de trabajar. Me veis aquí maqueada porque he tenido que grabar cositas. Estamos literalmente los dos un poco cansados. Están siendo estos últimos días como de muchas cosas, antes de las vacaciones, de trabajo, también de colaboraciones, planificación de viajes, de todo lo que se viene ahora de aquí a final de año. Y todos estamos un poco saturados. Pero bueno, como os he dicho, hoy es un día súper especial y vamos a celebrar el cumple de Pablo. Así que vamos a ir a vestirnos y a salir un ratito. Bueno, ya estamos ready. Mirad el cumpleañero de hola, Pablo. Es mi cumpleaños y hoy se hace lo que yo diga. Ea, ¿cómo te sientes? Joven. Poco se habla, Pablo, que llevamos looks de otoño finalmente. A 26 de noviembre. Él con la sobrecamisa y yo con este ejercito así finito de mangar al codo. Vaqueros. O sea, definitivamente ha llegado el invierno con tu cumpleaños. En fin, bueno, nos vamos ya a montar en el coche. Que tenemos esta noche un plan por delante muy guay. Let's go. Paradita técnica en CVS, que es la farmacia, porque tengo que recoger mis pastillas del tiroides. Y me he acordado que nos he contado toda la movida que he tenido con mi médica de cabecera. Esto va para un vídeo aparte. Ya os lo contaré bien, pero madre mía. Otra cosa que está añadiendo estrés a mi vida últimamente. Pero bueno, eso. Estábamos pasando por aquí cerca así que voy a aprovechar ya para recogerlas. Y seguimos con el plan. Pero sí, recordadme que os cuente la movida con la médico. Porque es muy fuerte. Bueno, volviendo al plan de esta tarde noche. Estamos yendo al Doral. Que mucha gente por aquí me había escrito sobre el Doral. Sobre todo cuando me estaba mudando me lo recomendasteis. Porque es una zona de Miami como muy residencial, que viven muchas familias allí, que es más de casitas. Es más económica también, ¿no? Que la ciudad... Sí, dicen que es más económica. Y como que en general la gente allí vive bien. Viven tranquilos, viven bien. Y la verdad no la hemos explorado mucho de momento. No, no hemos visto. Entonces, hoy vamos a ir a cenar a un restaurante fusión, ¿vale? Que combina comida china con comida peruana allí en el Doral. Que la verdad son dos tipos de comida que nos gusta mucho. O sea, tanto la china como la peruana. Yo llevo comiendo comida china muchos años. Pero la peruana ha sido como un descubrimiento desde hace un par de años. Y la verdad que me encanta también. Y después de cenar nos vamos a ir a ver un show de comedia. Que también es ahí en el Doral. Con nuestro amigo Benny. Y supongo que Raquel también estará allí. Sé que lo seguís también por aquí, por YouTube. Bueno, pero Benny actúa, ¿eh? Claro, Benny actúa. Él es uno de los comediantes del show. Y de hecho nos había invitado ya varias veces a ir. Pero nunca hemos podido. Es que tenemos cosas tan importantes. Benny, segundo plato. No, hombre, pobre. No, que no, que no. Teníamos muchas ganas de ir. Vamos a verlo, a ver si nos reímos un rato. Sí, yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Va tanto él como otros comediantes de otros países. Así que yo creo que es un buen plan por tu cumple, ¿no? Sí, después daremos un feedback. Y diremos si hay que ir a ver a Benny o no. Bueno, voy a ver. Bueno chicos, estábamos ya en el restaurante que pensábamos que era una fusión de comida china y peruana, como lo estamos contando en el coche, pero nos han explicado el concepto chifa que da nombre al sitio, chifa pucán, y chifa significa que cuando hubo inmigración de China hasta Perú, los chinos cuando fueron allí, pues empezaron a cocinar su comida, comida china, pero con los ingredientes peruanos, que entonces como comida china pero un poquito distinta. No sé si alguien por aquí por el canal ha probado esta comida complicamente, comida china que se llama chispa, pero si así dejármelo en comentarios porque yo no la había escuchado nunca y me parece súper interesante. Nos han dicho también que es súper típico, cuando se va a comer chispa, tomar esta soda que se llama Inca Cola, que yo no la he probado nunca, ahora me la he probado a ver qué tal. Y otra cosa que me ha gustado mucho, Pablo, un focayo, veis en la pared que dice sirviendo Taipa, eso significa que los platos son gigantescos, o sea que Pablo, espero que vengas con hambre. Dice comida familiar, o sea, comida contundente. Sí, como para toda la familia y tal, así que creo que nos vamos a poner... Creo que hoy volvemos rodando. Probando en directo la Inca Cola, esta bebida amarilla, a ver a qué te sabe. ¿Sabes piruleta? ¿A que sí? ¿La piruleta roja deja de corazón? Sí, pero no es roja, es amarilla. Sopita guantan, pollito chigaucai, y chanchito con piña. ¿Eso es el postre? No. Sí, lo puedes comer como postre porque es dulcecito. Falta el chao pañuelo y para el chao. Oh my god. Comida para 10 personas. Creo que nos han visto cara de muerto tambo. Creo que dicen que no comemos bien en casa. Y que tenemos que alimentarnos. Un solo plato comemos el en ello. Literal. O sea, son enormes los platos. Es para una familia entera, vamos. Literal. Chicos, de momento hemos probado de comida los dumplings que son fritos y por dentro tiene gamba y cerdo, con esta salsita de aquí que tiene un toque así al limonado y están brutales. También hemos probado esta sopa, que es sopa guantan, que está buenísima. Y ahora vamos a probar el arroz chaufa, que es una especie de arroz frito. Y luego estos dos platos. Bueno chicos, ya nos hemos ido del restaurante. Estamos ahora mismo en pleno downtown de Eldoral. Que la verdad yo nunca había estado aquí, no lo conocía, pero es bastante mono. Bastante cute. Y estamos llegando a la segunda localización de la noche, que es el show de comedia, como os decía antes. Y nada, deciros que voy llenísima después de la cena. O sea, qué manera de comer chicos. Era un menú para dos personas, pero ya habéis visto en las imágenes lo grande que era. Pero para dos personas gigantes. Exacto. Porque Elena yo como poquito. Total. Solo hay que comer a Elena. Yo que soy muy pequeña, entonces. Claro, yo cuando he visto esa cantidad de comida, yo pensando, Dios mío, que apuro. Porque va a sobrar. Pero ya la chica ha dicho, bueno, luego os traigo caja sin problema y os lo lleváis. Así que súper bien. Y nada, a mí me ha encantado la sopa. O sea, estaba espectacular. Y a Pablo le ha encantado el arroz frito. O sea, estaba todo muy bueno, pero esos dos han sido como nuestros top ones. Se notaba que la comida era casera, ¿sabéis? Porque el negocio es un negocio familiar. Que de hecho está creciendo bastante aquí en Miami. Tiene ya cuatro localizaciones. Y nada, si vivís por esta zona, os lo recomiendo cien por cien. Let's go. Mira, ya estamos por aquí. Ahí está Raquel. Ya nos vamos a sentar. Con esto vamos a ver. Ahí vamos a ver. Vamos a ver un poco de las rules de la casa de la casa. A ver si hay que no se pierda la casa de la casa. A ver si hay que no se pierda la casa de la casa. Que eso no merece. Ven y plaká aquí en el mayor intro. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer nos lo pasamos súper bien en el show de comedia Que ya no grabé nada más a cámara Pero porque bueno, estaban actuando y me parece una falta de respeto Y ya luego llegamos a casa Que un poco fue tarde, la verdad Esta mañana, como habéis visto ahora mismo en las imágenes He ido a entrenar a las 7 y media de la mañana Que me hace falta y lo necesitaba Ya sabéis que el yoga tan temprano me sienta fenomenal Y hoy pues he estado Teletrabajando desde casa Que estoy literalmente a una hora De un puentazo Que es por Thanksgiving Y que como os contaba ayer, Pablo y yo vamos a hacer una escapadita Por aquí, por Florida Y me apetece tanto, lo necesito tanto Por lo tanto no echéis cuenta de esto Que es como un green screen que se llama Es una pantalla verde Porque ahí estuve grabando un vídeo de Navidad para la empresa En fin, pues eso Estoy terminando de teletrabajar Como os digo que tenía muchas cosas para hoy también Esta semana está siendo bastante intensa La semana anterior también lo fue Ya luego me pondré a hacer las maletas para el viajito Que pues como os digo Me apetece un montón Esta soy yo unos momentos después del clip anterior de este vídeo Lo que cambia una mujer con maquillaje Y buena luz Madre mía Parezco otra persona Acabo de grabar un vídeo Mirad Esto es lo que hay detrás Los zapatos Los sujetadores Las etiquetas El trípode Toda la ropa ahí puesta Eso es lo que hay detrás De un vídeo de Enseñar looks Y todo eso Para Instagram Pero bueno Yo encantada, eh Creo que ahora voy a merendar Que ya he hecho todo lo que tenía que hacer hoy A nivel tareitas Y hacer la meleta La verdad no sé qué llevarme Y ahora lo pensaré bien Cositas de playa llevaré Cositas de medio vestir Para excursiones y visitas que queremos hacer Pijamita, neceser, en fin Un poquito de todo Al final Tengo la sensación siempre que cuando Haces una maleta No importa que te vayas Un fin de semana o 10 días Que más o menos te vas a llevar las mismas cosas Porque nada más es neceser Y eso Siempre te tienes que llevar el pack completo Así que bueno Pero por lo menos con ilusión Chicos, mirad Qué bonito el atardecer de hoy Estamos en racha Está haciendo unos días tan bonitos Tan soleados Tan despejados Espero que dure Este fin de semana también Que creo que sí Bueno, tenemos eso echado Porque si no La tele no se ve Voy a merendar ahora cereales Viendo el vlog de Alexandra Pereira Que de hecho Es el vlog de la semana pasada Y hoy es miércoles Llevo casi una semana de retraso Yo creo que puedo medir Mi nivel de estrés En función a si me salto el vídeo de Alexandra o no ¿Sabéis? Porque no me lo suelo saltar Me lo veo el mismo día O el día siguiente O dos días más tarde como mucho Pero una semana Eso es señal De que no he parado quieta Y he tenido 25 millones de cosas Así es como mido yo Mi nivel de estrés Según Si veo o no El vídeo de Alexandra Pereira Así que bueno Let's do it ¡Suscríbete! 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 Día chicos de jueves oficialmente estamos de puente, por fin, por fin, por fin. Tenemos jueves y viernes libres y obviamente sábado y domingo, así que hasta el lunes no hay que trabajar. Como os contaba ayer, este fin de semana es Thanksgiving, que es la celebración de Acción de Gracias, que es una fecha muy señalada aquí en Estados Unidos. Algunos la conoceréis por lo de la celebración del pavo, que bueno, se come el pavo, es súper típico. Y pues eso, es una tradición muy familiar aquí en Estados Unidos, donde se da gracias. Creo que en su día era por la cosecha o algo así, pero bueno, básicamente se le da gracias a la vida. Me parece muy bonita. Nosotros hemos salido a las 8 y algo de la mañana, queríamos salir tempranito, porque estamos yendo al norte de Florida. El plan para hoy es visitar Cocoa Beach. Mañana vamos a ir a un pueblo que es casi el punto más norte de Florida, que se llama San Agustín, que dicen que es un pueblo, bueno, más bien una ciudad preciosa y con mucha historia. Y luego el sábado vamos a visitar la NASA, que tengo mucha ilusión, porque eso está también aquí en Florida, como a la altura de Orlando, os dejaré por aquí un mapita. Y pues oye, me parece también muy interesante de visitar, así que a la vuelta, pues vamos a parar por ahí, a charlita. He de deciros que estoy ya viendo un cambio en la vegetación, o sea, llevamos como dos horas y media de camino ya. Son como unas tres horas hasta el primer punto que os he dicho, Cocoa Beach. Y ya se ven árboles distintos, no se ve tanta palmera, incluso una luz, algunas hojitas rojas, mirad. Obviamente sigue siendo Florida y sigue haciendo buen tiempo, pero sí que noto diferencia con Miami, ¿sabéis? Sí que veo diferencia en que no es tan 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 caribe. Os iré enseñando cositas, pues eso yo creo que va a estar muy guay. Ya hemos llegado a nuestra primera parada, que es Cocoa Beach, os dejaré por aquí escrito el nombre. Queda aquí, no sé si hay alguien que sigue el surf, es el famoso campeón no sé cuántas veces mundial de surf Kelly Slater. Y nada, la verdad, el pueblecito, hemos ido a comprar comida. Aquí tenemos poke para traerlo a la playa, que es como fácil de comer aquí. Y la verdad que el pueblo no tiene mucho. O sea, es como cute y es como que está bien verlo y tal, pero tiene como muchísimo que ver. Pero a nivel playa nos gusta mucho porque esta playa se tiene como una orilla grande, nos recuerda más a las playas de España y tal. Hay olas, aunque hoy no, ¿vale? Porque la gente aquí surfea. Y no sé, está bonito. Era también como por hacer un check y seguir conociendo Florida, que es un estado pues muy grande. Y nosotros que estamos siempre en Miami, más al sur, pues no lo conocemos tanto. Así que nada, ese es el plan. A Pablo lo tengo ya por ahí, no sé si lo habéis visto, en el agua. Ya tenemos nuestras sillas, yo creo que acabaremos poniendo la sombrilla en algún momento. Es raro porque son las doce y pico de la mañana, creo, o las doce de la mañana, pero la luz, yo creo que como es tan otoñal y casi invernal ya, es raro. Es como si fuesen las cuatro de la tarde, ¿sabéis? Y en realidad es como media mañana todavía. Así que bueno, pues estamos a gusto de temperatura, estamos en bikini, no hace calor calor, no hace frío. Así que yo creo que vamos a echar un día muy guay. ¡Gracias! Chicos, hemos venido ahora al Manatee Sanctuary Park, que quiere decir en español un santuario de manatís. Me voy a poner la sombra porque no traigo las gafas y me molesta mucho el sol. Como vea un manatí, me muero de la ilusión porque me encantan, me encantan, me encantan, me parecen adorables. Y ahora en noviembre empiezan a llegar aquí a Florida a buscar aguas calentitas para pasar el invierno. El año pasado ya vi alguno, creo que os hablé de mi emoción por aquí por el canal también, pero ahora justo empieza la época. Y aquí creo que es un punto al que vienen, así que a ver si hay suerte. Por cierto, sí, después de la playa, paradita técnica en Starbucks, por mi chá y latte con canela, que no falte. Pues eso, la verdad, me ha echado un ratito muy guay. Tengo la ligera sensación de que este va a ser el único manatí que voy a ver hoy. Porque nos hemos asomado ahí al pier y el agua está un poquito lejos y no se ve muy bien. Y una mujer nos ha recomendado otro sitio, así que igual nos acercamos. Y el bebé manatí. Pero de momento no tiene pinta que aquí vayamos a ver manatís. Es un parque. Otra gran decisión de la gran Helena. Ya. ¡Oh, yo lo he intentado! Bueno, vamos a otro lado, venga. Vamos. Aquí pone que viven 40 años. Qué fuerte. Y aquí pone también que no tienen depredadores naturales. Así que son muy amigables. Mirad qué patitas. En fin. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Aquí pone que también hay tortugas. Siento informaros de que no hemos visto manatís. Hemos ido a otra localización que nos habían recomendado y no ha habido suerte. Quizás por las mañanas es como más común. Pero bueno. El caso es que ya hemos llegado a el que va a ser nuestro alojamiento los próximos días. Y la verdad es que tienen muy buena pinta. Son como cabañitas. Y parecen que así como muy cute. Así que eso. Buenos días, chicos. Con estos pelos de aquí que hacen un poco de viento. Ayer no seguí grabando porque básicamente no hicimos nada más. Nos quedamos en el hotel. Cenamos comida que traíamos de casa. Ahí en plan calentando las microondas. Es todo muy poco Thanksgiving. Pero bueno. Lo vivimos a nuestra manera. Estuvimos muy a gusto. Y hoy nos hemos levantado muy temprano para venir a San Agustín. Que como os contaba ayer es una ciudad muy famosa aquí en Florida. De hecho es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Acabamos de hacer un free tour. Aquí tengo a Pablo. Y nada. Ahora vamos a conocer algunas cositas que el guiano nos ha enseñado por dentro. Y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿verdad? Sí, está muy chula. Muy interesante. Los españoles llegamos aquí hace ¿cuántos? ¿1500? O sea, más de 500 años. Sí, 1513. Llegó Ponce de León. Y no se sabe exactamente por la zona. Por aquí. Y después Pedro Menéndez de Avilés fue el fundador de la ciudad. Un poquito más tarde. Y lo bueno de San Agustín es que conserva muy bien la parte histórica de la ciudad. Ahora os enseñaré las callecitas porque hay monadas. Además está todo de Navidad precioso. Y creo que os va a encantar. Si vivís por Florida o venís por Florida, creo que esto es un must en vuestra lista porque es muy muy bonito. A pesar de que el día como veis está nublado. Pero bueno. Vamos a seguir con nuestra visita y os voy enseñando. Chicos, mirad este hotel que pasada de bonito. O sea, me parece precioso. Ahora mismo es una universidad. Por favor, ese árbol de Navidad precioso. Una curiosidad de este ex hotel, ahora universidad, es que tiene nombres de ciudades españolas. Mirad. Me recuerda un montón a la película del Titanic. No sé, a esa época. Creo que es de finales de 1800. Y es súper bonito. Además también está muy bien conservado. Y eso se ve que tiene como mucha influencia española. Y que muchos de los edificios que se construyerían aquí intentaban, uno, mantener la esencia de la vieja ciudad, del Old Town que se le conoce, o hacer edificios que fueran similares a los de Europa. Muy bonito también. Me está gustando San Agustín. Me está gustando. Chicos, este fue el señor que construyó tanto este hotel como el que está allí enfrente. Y este edificio también, que básicamente era un hombre rico, ¿vale? Se hizo rico por el petróleo. Y luego desarrolló el ferrocarril que va desde Nueva York hasta Florida. Se vino a Florida, os hago aquí un pequeño resumen, porque su mujer se puso enferma y le dijeron que tenía que irse a un sitio cálido. Se vinieron aquí, les encantó. Y entonces para atraerse a sus amigos ricos, pues construyó el ferrocarril. Y entonces las temporadas de invierno, que allí hace mucho frío, se venían aquí y construyó todos estos hoteles de lujo para que sus amigos tuvieran todo tipo de comodidades. Lo que tiene es tener dinero, chicos, que te vas a otra ciudad, construyes hoteles, te invitas a tus amigos, en fin. Pablo acaba de leer en un cartel que este hombre, Henry, desarrolló el ferrocarril desde Nueva York, no solo hasta aquí, sino hasta Key West, que es el último callo de Florida. Le gustó tanto Florida que quiso desarrollar todo esto, hoteles, ferrocarril, para atraerse a los ricos desde Nueva York. Que resulta que Henry Flackler era el socio de Rockefeller, que seguro que suena a todos. Del Rockefeller Center de Nueva York, yo creo que a todo el mundo le suena. Fueron los que hicieron Standard Oil, la empresa de petróleo de Estados Unidos en la época, se vieron riquísimos y se dedicaron a construir por todos lados después con lo que tenían. Así que ferrocarril, que también les dio mucho dinero, y después hoteles y de todo. Como digo yo siempre, el dinero llama al dinero. Bueno, vamos a seguir visitando por aquí. Esta es la casa del gobernador, que nos ha dicho que vino el rey Felipe de España hace como unos 10 años. El rey Felipe le pidió que le devolviese en la ciudad a España. De broma, supongo. Supongo. Pero luego ha dicho que lo quieren mucho aquí a Felipe. Vamos a seguir visitando y os cuento más cosas, porque de verdad que hay mucha conexión con España, con este sitio, y muchas cosas que ver. ¡Suscríbete al canal! Chicos, nos hemos venido ahora a comer y a reponer un poquito de fuerzas y calor. A este sitio que es súper navideño, lo tienen todo súper decorado de Navidad. Bueno, me encanta, estoy emocionada. Mira toda la decoración, la mantillita, el árbol. Tienen las cañitas de Navidad. Todas las tazas de Navidad. Todo decorado de Papá Noel. Y el menú le han puesto nombre de cosas de Navidad. En plan de Christmas y Cosmopolitan, en plan de Christmas y Cosmopolitan, en plan de Christmas y Cosmopolitan. Santa Slice. Jinker, Balls, Nog. O sea, me encanta. Me parece lo más. Literal, todos los detalles. Los posavasos también de Navidad. Pablo tiene frío. ¿Hace frío? No, 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 no. Chicos, os hago un pequeño update. Como veis, estamos ya de vuelta en la habitación de este hotel, motel, llamémoslo, X. Que, como veis, es muy sencilla. No tiene mucho que enseñar, la verdad. Por eso no la he grabado. Lo cierto es que en esta época, como es una festividad tan importante en Estados Unidos, el precio de los hoteles es ridículamente caro. Y nosotros hemos planeado este viaje también a última hora. Así que esto fue lo que encontramos. Os voy a enseñar el outfit que llevaba para hoy, ¿vale? Que creo que no se ha visto en absoluto porque llevaba la sudadera esta crudita y también llevaba la chaqueta vaquera porque esta mañana iba con esto, que es como medio gordito, pero es de manga corta. Y tiene también aquí como esto abierto. Dijo, Pablo, ¿qué me llevó la sudadera o la chaqueta? Y me dijo, bueno, llévate las dos y ya ves qué te pone. Menos mal que me llevo las dos porque ha hecho fresquito. Luego, de hecho, se ha puesto a llover, ¿vale? Por eso ya tampoco he seguido grabando mucho más. Pues eso era como las 4 así de la tarde. Ya habíamos visto San Agustín, habíamos comido, hemos hecho como un café. Como el tiempo estaba feíto y tal y hacía frío, pues a la ida habíamos pasado por un outlet. Estos gigantes que hay aquí en Estados Unidos con un montón de tiendas y tal. Y claro, hoy es realmente el día del Black Friday, ¿vale? Que es el día después de Thanksgiving. Entonces, nada, pues eso no hemos ido de San Agustín. Hemos ido de compras y han ocurrido cosas. Han ocurrido cosas que además os tengo que confesar que me hacen muy, 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 muy feliz porque yo llevaba antojada de un bolso de coach y todos en este canal sois testigos. Los que me seguís sabéis que llevaba con antojo de un bolso de coach y tenía un descuentazo en la tienda. O sea, tenía un 60% de descuento más un 25% de descuento. Os lo voy a enseñar. Bueno, lo cierto es que estaba a punto de comprarme otro modelo. Lo que pasa que se quedaba creo que como en 200 dólares por los descuentos y tal y aún así me seguía pareciendo muy caro. Así que he visto este que tenía un precio un poquito mejor, que también me ha encantado. Mirad qué preciosidad. O sea, la luz ahora mismo es nefasta, ¿vale? Pero es precioso. Me encanta. Ya lo enseñaré bien en otro momento, cuando lo estrene y tal, pero es un color así como cremita, como con marrón, con los detalles endorados, un bolso amplio que me sirve para diario, para cuando voy a teletrabajar en algún sitio y tal, de viaje, no sé. Me parece como muy versátil. Así que estoy súper contenta. Estoy muy, muy contenta, chicos. Y ya luego me fui a buscarme unas gafas de sol porque las que tengo, las Ray-Ban, que siempre me preguntáis por ellas, que por cierto las tenéis en mi perfil de Shopmite. Esas tienen ya como tres años. Me las pongo todos los días, ya lo sabéis, me encantan, las uso mucho, pero me apetecía tener otras gafas buenas. Bueno, mi idea era comprarme unas Ray-Ban, ¿vale? La chica me ha empezado a enseñar modelos, me ha empezado a enseñar modelos, tal y cual. Y no sé si os acordáis un vlog, ¿vale? Que estuve por el Miami Design District viendo tiendas de lujo y entré en una tienda que a mí personalmente me gusta mucho y me probé unas gafas de sol, ¿vale? Que yo jamás en la vida pensé que me las iba a comprar. Bueno, pues hoy tenían tal descuento que me he caído en tal y me las he comprado. Ha sido como un... Venga, no te lo pienses porque estas cosas hay que hacerlas a veces así, sin pensar y venga, pa'lante. No os las voy a enseñar, ¿vale? Solo os voy a enseñar la marca. ¡Que estoy muy fuerte en este momento! Es muy fuerte. No os las voy a enseñar porque realmente esto va a ser mi regalo de Navidad. Así que tendréis que esperar un poco para verlas. Pero solo os digo que son de infarto y que obviamente son mis favoritas. Y espero que me duven mucho, mucho tiempo. Y nada, Pablo se está duchando. Probablemente lo hayáis escuchado de fondo, el sonido del agua. Yo estoy recogiendo las cosas y haciendo la maleta para mañana. Que nos vamos muy temprano al Space Center. Que es de donde se lanzan los cohetes desde aquí, desde Estados Unidos. Y va a ser muy guay. Me apetece mucho conocer todo eso aparte de la NASA y bueno, eso que es histórico. Así que mañana os cuento más y os enseño más cositas. Pero por lo pronto eso ahora, recoger, duchita y a dormir y ver una peli. Estamos listos para visitar el Kennedy Space Center. ¡Qué ilusión! Estos de aquí son cohetes, ¿vale? Muy fuerte que este coche tiene la placa de su coche de Disney. Súper bonita. Además, hoy sí que sí, hace un día precioso. El azul, no hace tanto frío. ¡Qué emoción! ¡Qué guay la NASA! ¡Qué guay la NASA! Me encanta todo. La zona de los tickets y tal. Me recuerda un poco a Toy Story. La parte esa del espacio. ¡Qué guay! ¡Me encanta! Pablo, vamos a hacer una foto en la NASA navideña. Lo han puesto de Navidad, me parto. ¡Qué guay la NASA! ¡Qué guay la NASA! ¡Quay! el suelo como si estuviera pisando la luna y los asientos todo como del espacio, las estrellas, qué puntazos, me encanta. Mirad en las tiendas, que ahora os la enseño bien, tienen todo tipo de merchandising y los peluches en plan el Snoopy, todo es del espacio, todo, la Hello Kitty, mirad qué adorable, es chulísima, me encanta. Bueno, todo tipo de ositos, este de aquí, mirad todos los llaveritos, qué chuli, es 13 dólares. Este del astronauta, qué chulo. Mirad, este es como para adornar el árbol de Navidad, que esta es la cápsula de la que vuelven los astronautas cuando van al espacio para aterrizar en la Tierra, qué guay. Mirad, esta taza que adorable, es monísima. Y esta del casco también me parece muy chuli. Chicos, ha pasado un rato ya desde que llegamos al parque, lo que pasa que no lo teníamos muy planeado la visita, por no decir nada, entonces nos hemos centrado bien en aprovechar todas las atracciones y todos los shows que estaban programados y digo, ya luego grabo y os cuento bien. Esta es la parte principal del parque, donde hemos llegado, que mirad todos los cohetes, tamaño real, o sea, es que es impresionante. También hay un árbol de Navidad porque estamos ya en vísperas de Navidad. Este tiene la cara de un tiburón, ¿vale? O sea, mirad qué chulada. Y digamos que está esta parte del parque y luego hay como una nave, ¿vale? que hemos ido en el autobús que os acabo de enseñar, que es donde se fabrican los cohetes, ¿vale? No hemos entrado en la planta de fabricación, pero justo al lado hay como un pabellón enorme, ¿vale? que es donde pues cuentan todo el proyecto del Apolo, ¿vale? que básicamente es la misión del hombre de ir a la Luna por primera vez. Y ha sido súper interesante. De hecho, el nombre de este parque es Kennedy Space Center porque fue el presidente Kennedy el que pues encomendó la misión a la NASA, ¿no? en los años 60 y por eso pues está todo esto aquí. Si os digo la verdad, no solo estoy resolviendo preguntas que tenía de, vale, ¿cómo van a la Luna? y luego ¿cómo vuelven? y ¿cómo aterrizan? y ¿cómo sobreviven? la temperatura, todo, o sea, es como que resuelves cosas pero a la vez te saltan muchas preguntas nuevas, ¿sabéis? Y nada, ahora son como la a las 2 de la tarde o así, como os digo, me has asistido a varios shows, ¿vale? que algunas cosas eran de cine o de alguien explicándote algo o así y ahora vamos a comer y luego vamos a seguir viendo cosas. Yo creo que en un día, si lo aprovecháis bien, se ve bastante bien todo porque es un parque que es grande, ¿vale? y tiene muchas cosas que ver, pero no es como se dice en inglés, overwhelming, que quiere decir como que no te da tiempo a verlo todo, ¿no? que es un poco lo que me han dicho de los parques Disney de aquí, que son tan grandes que te vas con la sensación de que has visto ni la mitad de ellos. Bueno, y ni que decir tiene que todo, todo, todo está decorado del espacio, los restaurantes, todo, el autobús, como habéis visto, todas las tiendas. Aquí tenemos a Pablito que está flipando. Pablo, después de esto me tienes que llevar a Disney, ¿eh? Vamos a comer, venga. Y yo le digo lo de Disney para que no se hagan loco porque obviamente a mí esto me encanta y me interesa muchísimo, pero a Disney tengo que ir sí o sí, ya lo he dicho por aquí, por el canal alguna vez, pero eso es algo que tengo que cumplir también sí o sí. Guau, es que hay un montón de pabellones, la verdad que mucho es interior, ¿vale? no hay tanto que ver de forma exterior. Son más pabellones con todos los cohetes, donde te enseñan el vestuario, cómo comen los astronautas en el espacio, todo el tema de la gravedad, el coche que se llevaron, o sea, es que es millones de cosas. Chicos, estamos terminando de comer y mientras os voy a contar algunos detalles, ¿vale? por si alguien quisiera venir a visitar el Kennedy Space Center, está como a unas 3 horas y media de Miami, ¿vale? al norte. Y del sitio que visitamos ayer, San Agustín, que nos encantó, el pueblo ese es precioso, como a hora 45 o así, ¿vale? está ahí un poco como en medio. Luego, precio de entrada, cuesta 75 dólares por persona, más taxes, ¿vale? más impuestos. Más el parking que se paga aparte que son 15 dólares. Chicos, súper interesante esto. Esta es la parte del cohete, ¿vale? que se lanza desde aquí, que vuelve a tierra con los astronautas dentro, ¿vale? y pues aterriza en el mar con paracaídas o tal. Ahora están intentando también que aterrice en la tierra y ya luego de ahí pues salen los astronautas y los rescatan. Mirad, chicos, y esto es una simulación de una cabina en la que habitan y viven los astronautas cuando están en el espacio. Aquí te enseñan la comida, cómo la tienen que llevar. Ha habido un vídeo antes que enseñaba que le tienen que poner pegamento para que las cosas no le salgan volando porque como no hay gravedad, parece súper interesante. Aquí las camas donde duermen. No sé si se ve muy bien por el reflejo, pero bueno, es un espacio muy pequeño. Aquí enseñan los experimentos que hacen con las plantas y tal. Yo personalmente no podría ser astronauta, ya os lo digo, porque me da mucha claustrofobia estar en un sitio pequeño y encerrada y en un hábitat que no es como el mío natural. O sea que admiración absoluta a la gente que se dedica a este mundo. No sé si por aquí algunos de vosotros os iríais al espacio porque nos han estado contando también que uno de los proyectos es que cada vez más gente vaya al espacio en plan, no solo astronauta, sino que en el futuro, si tú quieres ir, que también puedas ir. Yo no iría, pero bueno. Por cierto, chicos, os cuento una pequeña anécdota. Ayer por la noche, sobre las 12 de la noche o así, que ya estábamos dormidos, nos desvelábamos porque sentimos como un temblor muy 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 fuerte en el apartado hotel este que nos estamos quedando, que no sabíamos que era si un terremoto, si era un tren de repente como con mucha carga que hacía mucho ruido y mucho movimiento. El caso es que, bueno, no le echamos mucha cuenta, ¿vale? Y hoy, cuando hemos llegado aquí al parque, nos han mostrado cómo la programación de próximos lanzamientos y el último que se ha hecho, ¿vale? Y decía que ayer a las 12 de la noche se lanzó un cohete desde aquí, ¿vale? Y como el hotel donde nos estamos quedando está tan cerca, pues eso fue lo que sentimos, pero ayer no lo sabíamos y hasta hoy pues no nos hemos dado cuenta, como que no habíamos conectado una cosa con la otra. Y nos ha dado mucha rabia porque nos hubiese encantado de haberlo sabido, pues habernos quedado despiertos hasta las 12 de la noche y verlo desde aquí. De hecho, desde aquí, desde varias playas de la costa de Florida, se pueden ver los lanzamientos de los cohetes, que eso es muy chulo. Así que bueno, me ha dado pena perdérnoslo y ya creo que hasta el día 3 de diciembre no hay otro, pero bueno, me consuela saber que al menos he estado en el sitio en el que se lanzaron los primeros cohetes a la luna y bueno, los primeros cohetes al espacio, así que me conformaré con eso. Bueno chicos, ya vamos de vuelta a Miami, como veis en el coche, que no queríamos salir muy tarde porque como os decía anteriormente tenemos 3 horas y media. Hoy es sábado, no nos volvemos mañana domingo porque como os decía, es un puente muy señalado aquí en Estados Unidos, entonces queríamos evitar a toda costa el tráfico increíble que va a haber mañana. Y a la ida hicimos un poco igual, en vez de salir el miércoles, que ya empezaba como el puente porque el jueves y viernes no se trabajaba, decidimos salir el jueves muy temprano para no pillar tráfico. Así que por eso lo estamos haciendo así. Básicamente mañana domingo queremos deshacer maletas, poner lavadoras sí o sí, organizar un poco la semana en cuanto a comidas y tal, y también un poco a nivel laboral, porque todavía no os lo he contado, pero la semana que viene Pablo tiene viajes de trabajo y yo también me voy el martes a Los Ángeles. Como os he contado en alguna ocasión, mi empresa es 100% remoto, pero dos veces al año el equipo se reúne en Los Ángeles. Estuve allí en agosto, como ya os conté por aquí por el canal, y ahora en diciembre volvemos a ir para Cera del Año, la fiesta de Navidad, etc. Entonces me voy de martes a viernes, el siguiente vlog os grabaré eso del viaje a Los Ángeles y con un poquito también de últimos días por casa, porque después de Los Ángeles, eso, pasó como 4 o 5 días por Miami y ya volamos a Madrid, ¿vale? No quiero tampoco dar tanta información para no marearos, pero vamos eso, de Miami a Madrid por temas de visado, y ya luego de Madrid bajaremos a Sevilla a pasar las Navidades. Por tanto, sí, se vienen semanas muy moviditas, por eso también era una de las razones que en este puente no queríamos hacer como muchos, muchos planes, ni irnos por ejemplo una semana, porque mucha gente se coge pues son lunes, martes, miércoles y tiene pues 10 días de vacaciones aquí ahora en Thanksgiving, pero nosotros decidimos no hacerlo porque sabíamos que después teníamos los viajes de trabajo, después de Madrid, después de Sevilla y en mucho tiempo fuera de casa. Así que ese es un poco el resumen y esos son los vídeos que se vienen próximamente en el canal. Y nada, creo que este ha sido un vlog muy 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 variado. Han habido momentos de rutina y de casa, el cumpleaños de Pablo, luego el viaje de Thanksgiving con tres diferentes zonas de Florida, pero bueno, he intentado que vengáis conmigo lo máximo posible, que lo disfrutéis también, y pues eso. Despido aquí este vlog, espero que os haya gustado mucho, no olvidéis darle like, suscribiros a mi canal y nada, os mando un besito, os lo llevo en comentarios y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Gracias!